a ver aquí andamos y estoy inconsciente qué belleza no quien fue lo gracioso me conformo con estar en la casa y tener todas mis cosas porque últimamente y justo es algo que les tengo que explicar gente a ver déjenme beber agua miren lo que pasó gente ya van dos veces seguidas dos veces seguidas gente que cuando yo me desconecto justo cuando me cierro dire cierro string me desconecto hay un rollback y van dos veces seguidas que hay un rollback y ese rollback me deja en medio del aire o de algún lugar y entonces qué pasa que pasa alguien por ahí y me roba todo lo que tengo ayer me robaron al megaterio que acabamos de levelear que habíamos matado alfa y todo antes de irnos y me robaron toda mi ropa me robaron un montón de flechas que pasó que tuve que abrir un ticket luego de que entre ayer entre en la noche a criar al megaterio porque él no se había criado todavía y tuve que abrir un ticket y hablé con un admin para que me reembolsarán lo que me habían robado porque tampoco es culpa del que lo robó porque en realidad si se puede robar la cosa es culpa del server porque hubo rollback y me dejó fuera de la casa cuando yo me levanté estaba desnudo y cerca de la casa de vegeta además cuidadito con eso así que algunos no sé si alguno de ellos estaría conectado ahí fue quien me quitó todo pero me quitaron absolutamente todos perdí el traje ya la primera vez perdí trae guimos y ahora perdí al megaterio recién que estaba recién debeliado a full entonces me reembolsaron este megaterio nivel 150 base y tiene 61 puntos para asignar voy a sacarle una cría a ver creo que le saqué cría directamente a este iván escuchas aquí bien te salieron trillizos de antes de irme saqué una una cría con el megaterio ese que me reembolsaron y de ahí te salieron trillizos no si la que mira la que salió ayer no te lo crees tío me salió un bebé luego hicieron rollback y nacieron tres entonces estos yo me he quedado uno estos dos son los otros dos son los dos hembras yo los he dejado aquí por si los quieren volver a reproducir para tener la impronta personal cada uno alguno para los demás también que tenga su propia impronta bueno clodomiro no me lo robaron porque era lo único que no se podían llevar iban saber lo del safari cómo cómo funciona lo de la cueva esa hay un safari que hay que ir yo estaba esperando para ir entre varios cuando entren estos o lo que sea y vale 25 fichas y luego nos tenemos que llevar más fichas para comprar allí aunque también sólo tres dinos de los que hay adentro me han dicho que hay melonas hay nutrias hay vacilos ahí ahí es donde están los dinos que aparecen aquí que son raros del mapa sabes que es entregar 600 de metal yo ya lo he hecho y hay otra que es entregar un raptor de más de nivel 100 para la grupal más de nivel 100 déjame es a mí pues tú hiciste ayer la de la tortuga a ver si consigo hacer no lo voy a antes de irme a hacer cualquier cosa voy a hacer los huertos sólo se pueden hacer huertos medianos por lo que estoy viendo aquí gente voy a hacer también tuberías voy a hacer tubería de succión viene como vamos a flash somos flash y un nombre no nos radiarán esto gente ustedes creen que sean capaces de robarnos lo de las plantas por no cerrarlo a ver esperemos que la gente tenga la decencia de no radiarnos los huertos o robarnos lo que tengamos aquí porque no le voy a poner puertas están aquí como abiertos ahí está ahora yo creo que si pongo aquí un grifo bien puesto y riga todo creo que voy a tener que poner más de un grifo aquí para alcanzar a a irrigar todo esto por aquí esto por aquí ahí está a ver uno mira y rego esto de acá a ver alcanza a irrigar esto parece ahí está irrigado y con un solo grifo irrigamos todo esto gente es perfecto a ver si este megaterium saca no le hemos dado puntos todavía gente este va a quedar mamado cuando le demos esos puntos es más voy a ir dándole los puntos o ya tiene 10.000 de vida este está mamado gente le voy a poner 20.000 de vida o este este es el mejor créanme cuando le digo que este es el mejor vino de todo el el server es hay que seguir farmeando claro las semillas estas de vegetales siempre cuesta sacarlas un poquito más semillas por aquí creo que ya con estas semillas tenemos zanahoria patata limón maíz y voy a poner otra aquí de zanahoria que creo que es lo mejor ahora que recuerdo vamos a tener que ir a cambiar un pio mía o no lo vamos a necesitar el fio mi agente porque tenemos un montón de fertilizante lo en los armarios del raide o que hicimos ayer se acuerdan aquí está y este no es todo él en todos los demás armarios hay un montón crecerán rápido los cultivos aquí ese es el detalle si mira ya está creciendo ahí eso lo rellenamos completamente mira 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 de sobra papá iván el zarco era hembra macho perdón no me acuerdo el mío era hembra a bueno voy a ver si voy mirando si encuentro un macho lo da menos si es de buen nivel bueno da igual el nivel no porque ya tenemos la buena bueno no a ver mejor que sea buen nivel si mejor si el tiempo y dale mira yo había un fio me haya de una a ver gente saben también que no hemos visto mucho ni anquilo ni do edic what de esta gente se le ha pasado construyendo este es la base de phillips no ideal no haber igualmente nosotros vamos de camino para vamos a ver si damos vuelta por aquí vemos algún duedicuro sarco y belsebufo también que se desbloquearon ya así que todo eso nos viene bien también lo a mira esto lo vi pero esto es de los admin esto no sé si es radiable no creo esto lo vi el otro día ya pasé por aquí antes tranquilo tranquilo nivel 40 me voy a cambiar un kilo gente para el sílex y el metal pero antes voy a limpiar la zona muerto bien limpio esto por aquí mira ya hay hay un ter y también pero el ter y todavía no se ha desbloqueado seguramente a ver qué nivel es este me voy a también hacen ese anquilo nivel 49 ve para acá venga para acá diamante para el frío va a caer otra más cayó perfecto voy a matar esta cosa de saco piel voy a poner unos cuantos pinchos por si las dudas gente por si las moscas pincho por aquí pincho por acá otro pincho aquí gente en nuestros cultivos darán rápido cosecha o a lo mejor los cultivos están bastante rápidos aquí quién sabe bien voy a dejar a ese anquilo ahí incluso voy a ponerle un cuarto pincho que cierre esta zona hoy estoy pinchando todo el rato con esto ustedes creen que se despierte antes de que se también no voy a darle berries marco berries miércoles le pongo un cuarto pincho aquí y ahí que se queda uu esto qué es a ver raptor raptor hay una misión de sacrificar a un raptor pero tiene que ser nivel 100 entonces puede ser nivel 100 también de cualquier forma sabes dándole niveles y tal uu que es esto y tienen alguien ahí avisando si se acerca alguien eh what ay ay que está el mod puesto este de la estabilidad vaya que que puente más bonito el que hicieron aquí eh otro nivel 7 no puede ser al final saben que voy a tener que terminar uy flagazo voy a terminar usando el raptor que ya tengo en la casa el que también desde el primer día van a tener que sacrificar a guardián gente uuuh un rex alfa cuando lo veamos muy sangrado entonces le terminamos de matar con el con el megaterio no se movió justo las flechas de fuego son potentes las flechas de fuego son la clave gente no este inteligente ese fue para el agua cuando se estaba quemando para apagarse esto no es muy hondo así que estamos bien eh duedicuro vamos duedicuro gente allá enfrente duedicuro mientras hacíamos esto es vieron lo dejamos de buscar y entonces apareció no me digas no me digas que ruleta ahora que no me convenga eh muerto vamos dónde está el duedicuro miren cuando dice lo de que los dinos se confunden mentalmente lo noto más rápido al dinos miren ese es nivel 21 me lo voy a tamear cae please cae por favor ahí cayó perfecto voy a sacar a esto mira el lanquilo ya se tamió miren ya se tamió el lanquilo dime acaba de pasar algo sumamente extraño acaba de nacer el hijo del delfín pero nació muerto y se metió abajo del mapa por eso estaba llamando a los andys a ver si podían hacer que se aparecieran ah es que había ruleta había ruleta de que se vuelven locos pero nació y se murió el hijo tipo está justo estuve para el nacimiento nació y pum desapareció y pongo la capa debajo del mapa y está el está el hijo ahí muerto nooo pero yo creo que es por eso eh por la ruleta claro osea pero yo no alcanza a reclamar la cría si literalmente nació y se murió eh me galodon pegando a ella me galodon no se puede morir este va 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 llámalo y ponlo en pasivo llámalo y ponlo en pasivo el mismo me galodon de antes we que viene y se va si si ni se los come eh ni se los come eh va directo va directo por el ilictio cuidado cuidado wolf muerto 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 a veces hace caso a veces no voy a por el dedico a darle mejor berri para que se tame y a recoger al anquilo que ya está listo tendríamos dos farmers eh y esas dos monturas se pueden comprar en el mercado así que estamos bien con eso voy a demoler aquí ay ay me pongo comida no 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 me digas ven conmigo ven conmigo que me matan al dedicuro en mi cara además muerto voy a matar a ese oso también por cualquier cosa fija 57 y es nivel 31 a ver le estamos dando chance todavía a ver si guardián se salva eh gente del sacrificio uuuh nivel 70 eh oh raptor nivel 70 gente oh ahí hay otro nivel 70 miren ay dios mio se pone a correr es que no le puedo dar porque miren como que está laggeando no eh se teleporta a ver tengo que dejar que me ataque o algo ah por ahí está dios mio una dos voy a pegar cuatro creo que con eso suficiente cinco ahí una de regalo ahí cayó bien ya se también el dedicuro también eh y no hemos ido a buscar al anquilo eh rafita quieres que vayamos a a hacer la misión tier 1 esa dale dale pero lo estás ocupado ahora denme como denme unos minutos porque estoy buscando un anquilo que también y un dedicuro y estoy sacando el raptor del sacrificio buena dale ahí está se va a tamear bien el primero que nos llevamos entonces es el raptor y solo quedaría buscar al dedicuro estamos de vuelta en casa voy a liberar una criopoda a ver si terminamos de buscar al dedicuro a ver guardián es macho y este creo que a ver era macho también bueno ah no a ver guardián es hembra gente podemos sacar una cría bien salió el huevo me llevo al sacrificio vale pues escucha si vas a hacer el sacrificio ese ahora eh llévate directamente el dino para pelear porque está al lado del del mercado eso si lo cargo encima pero mira iván eh está bastante golpeado tiene 3000 de vida ahorita eh yo creo que sobra con 3000 la verdad ah bueno entonces estamos me llevo al dedicuro perfecto y vamos a la ciudadela directamente gente son 600 tengo que conseguir 600 de metal para poder completar la misión diaria gente eh con el anquilo esto sería rápido la verdad tenía que haber traído al anquilo bueno voy a volver a la casa 18 hola buenas hola lo ayudo hola lo ayudo caballero si por favor si por favor si por favor por favor en que lo ayudo pegando a lo mejor arrojándolo al suelo a ver en que coño me va a ayudar a mi que usted me arroje lo impulso y llega más rápido no me puede coger usted con las tarpas de ese animal ajá y donde lo deposito pues sería por ahí estoy yendo a casa de Roger Aldogeo Juan y no se quien más ah pues es su día de suerte caballero yo vivo cerca de ellos y voy a mi casa no mames si me puede coger no tengo nada del inventario en peso poco oh quiere que le can haría eso haría eso por mi hombre claro que si que que le gusta que género le gusta que canciones le gusta yo hago de todo la cumbia la cumbia eso es lo que se me da mejor ese es el noni ay perdón estoy buscando la canción eh voy a aterrizar un momento aquí caballero para recargar esta mina ahí va eh ¿por qué me suelta? estoy recargando esta mina caballero ah estoy enamorado ten ojitos uuuh que voz ahí viene el drop viene el drop ahí va tres dos uno en el medio ahí va vamos nene tu me hiciste brujería no sé te no sé que es la comida tu me hiciste bruguer bruga bruga brujita tu me hiciste brujería eso es salsa caballero y ya decía yo una de cumbias pero usted que qué género se le da mejor yo soy más de hombre ha dejado sin palabras me gustan las canciones de disney un mundo la de leer y go leer y go usted canta en inglés o en español yo en español españa suéltalo claro claro que yo oye muy amable usted muchas gracias claro que a mí me han pagado muy mal sabe yo he sido amable y me han robado pero igual yo no cambio mi corazón yo no cambio mis intenciones no quedan hombres como usted en breve la veremos ahí adelante mire se la han pasado construyendo desde el día uno aquí vive mi amigo filiberto dónde están mis cosas sapos hijo de nos vemos no ni suerte bien gente ahora sí es que cada vez que vamos a hacer algo nos concentramos en otra cosa tú me hiciste el demonio tú me hiciste farmeo aquí es tanquilo en farmeo un solo glory me sirve para comprar la montura y van y van es que estaba buscando el anquilo en la casa pero vamos a la casa ahora vamos directamente a la misión y ya luego completo las demás misiones dale hacemos la boleta 28 han aparecido esporas de setas malas en el sistema de oxígeno durante 10 minutos 10 minutos no eso es mentira no pueden ser 10 minutos así 10 minutos drogado en serio estoy al ladito ya no de hecho creo que me pasé y qué pasa estoy en el agua gente no sé qué me está pasando en qué momento llegué aquí me está subiendo la inconsciencia gente yo ya me dormí hermano tengo un megalodón encima yo espero que aquí me quieren matar yo creo que me quieren matar sube al borde de dormirme y ahogarme en el agua claramente no me va otra vez dos niveles de fortaleza oye de verdad y sube la inconsciencia sube la inconsciencia así que hay que tener steam berries me topé con una cosa de raideos sí sí me dispararon aquí eso es de alguien o eso es de admins ese es el huerto de admins seguramente lo que estás conmigo vale ahí viene rafita mete aquí el cristal voy 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 un poquito de buena buena estamos listo entonces todo sumoníamos 71 y no los bayern y para que para que vayan un voz sino ahí haya un son dos son son fantasma son fantasma vamos a ver en ante mueren ante de que termine el aullido de los lobos son bastante ayuda y aguantan aguantan un montón y aguantan bastante si es que no atacan me imagino que esa es la dificultad corretear los y matarlos en serio lo veo lo veo donde está allá cruzando world muerto no serían todos esos sí sí aguantan bastante ya vi y se te fue y se te fue muerto muerto y las bolsas de estos bolsas la bolsita sí 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 llevan el disfraz de las bolsas habría que contar 12 y frases necesitamos pero para qué sirven los para qué son los 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 esquí para el siguiente invocador ok ten ten y progresivo ok la visión del raptor aún no la hacemos aún quieres hacerla conmigo world voy a eso vamos tú la misión del metal tampoco la he hecho una no no y así también te puedo ayudar por cuál hacemos primero esa del metal porque tengo el anquilo encima compro la montura vale si con el anquilo entonces la hacemos para los dos más o menos y si bobos bobos compro la montura que tengo un glory encima y se la pongo y el sacado para los dos los 1200 creo que se enojaron wolf y contigo se confundieron que no fuiste quiénes son y les pido por favor que den a mi compañero ee ee ya se los dije ee 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 ue ee ue ee 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 Greater Wall expuesto flechazo en la cabeza estoy a punto Dale, Wolf, duérmelo. Hola. ¿Cuánta estamina tiene? Una pregunta, ¿dónde puedo conseguir mucho metal? ¿Mucho metal? Pues en las montañas o hay como unas piedritas medias raras como... Esas, ¿ves? Esas de ahí, esas redondas de ahí, Adán. Vale, vale, perfecto. Pues muchas gracias. El bobo se ve gratuito. ¿Dónde quedaste? Aquí estoy, en el mercado. Es que tengo que venir acá a comprar la montura primero. La montura del Anquilo. Ah, vale, perfecto. Eh, sí. Anquilo. Bye. No, Wolf. Cuesta tres. Y yo traje un solo Glory. ¿Tienes? Sí, sí, yo las compré. Cómprate las dos, cómprate las dos. Los Glory tengo... Me quedan solo cuatro Glory. Eh, ponle, ponle de una la montura aquí al Anquilo. Tenemos Anquilo, mis padres. A ver. Épico. Wolf, tengo el metal tuyo y el mío, ¿eh? Voy en el Anquilo para allá. Sí, no, dale, dale, ven. Como agarro las cosas. Buenas. Uy, ¿qué pasó, Admin? Uy, Admin. Anda, con el... Con un puerto ahí flojo. Sí, sí. Anda palote. Para eso hay medicación, Admin. Eh, Wolf, pagamos o no? No, no hay nada. Misión diaria 600 de metal. Con esta cabeza puedo tanquear bala, ¿eh? Eh, Wolf. Aquí en el Anquilo está el metal. Misión diaria... Reclamar recompensa. Reclamar recompensa. Me dice, no tienes el tributo necesario. Admin, Admin. Admin, Admin. Admin, no nos dan la recompensa aquí. Dicen que no tengo el tributo necesario, pero tengo el metal. Mire. ¿No está activado la misión? Sí, sí, claro. Ahí está, mire. La misión va a estar más tarde disponible. Ay, no. No va a estar más tarde disponible. ¿Qué hacemos con 1200 de metal? ¿Podemos darle al Anquilo ahí a estacionado aquí? En el parqueadero. Aquí no, porque se lo mandamos para la cárcel. Ah, ya está el parqueadero. Ya, vale. Vale, espera, espera. Rapita, rapita. Déjame ponerle el metal adentro. ¿Pero tú en el parqueadero? La del Raptor sí está activa, ¿no? Sí, la del Raptor sí está activa. Parking Dinos. Ok, aquí. Aquí dejo mi Ferrari. Vamos a hacer la de... El sacrificio, Wolf, ¿no? Del Raptor. Gracias. Del Raptor. A ver, Wolf. Vamos a hacer el sacrificio, ¿no? Es aquí que... ¿Ah, ya tiene el Raptor? Sí, aquí está. Míralo. Ah, ya lo tenemos. Ok, ok, sí. ¿Y ahora qué hacemos? Sacrifica, Rafita. Sacrificar. A ver. ¡Piumba! Sale, dale, dale, que te llega un rayo. Ahí está. ¿Cuántos glories te dio? Sacrificio realizado. No. Ya me dio 10. 10 glories. Yo tenía 1 y me dio 10. Sí, tengo 11. Bueno, yo tengo cosas que tamear igualmente. Voy a ver si tameo ranas o un daodón para curar. Mira, hay ranas. Hay ranas. Bien. Uh, macho nivel 59. Es bueno ese, ¿eh? Bien. Creo que logré alejar de la zona al belsebufo que me interesa. Nivel 59, sí. Voy a matar a este. Estos pegan duro, gente. Estos belsebufos son un demonio. Por algo se... Belsebufo, ¿saben qué significa? Como rana del diablo o del infierno o algo así. Ahí está. Le damos, le damos, le damos. Le damos. Este no necesita muchas... Muchas flechas. Cayó. Cayó. Uh, perfecto. Prime. Se tamea rápido, ¿eh? Se va a tamear, se va a tamear. Y sí. Bien. Tenemos al macho. Faltaría a la hembra, gente. Uy, hembra nivel 66. Vamos. Nivel parecido al macho. Uy, justo se paró. A ver. A ver. Uno. Hay que tener cuidado aquí, gente. Esto de tamear en medio del pantano es peligroso. Me voy a estar moviendo todo el rato porque no voy a... No sabemos en qué momento nos caiga encima un sarco. Un capro. Una titanoboa que nos duerma. Cayó. Easy. Ahí. Se tameó. Tenemos completa la parejita de belsebufos. De buen nivel, además, ¿eh? Me lo llevo. Belsebufo. Nivel 88 y nivel 98. Me voy a tamear... Me voy a tamear ese sarco nivel 63 que hay ahí, ¿eh? Lo voy a dormir. Cayó. Vamos. Ahora mato a este sarcosuchu de aquí porque quiero y porque no me agradan estos bichos. Mato a esta titanoboa y saco prime. Ahí está. ¿Cuánto? 10 de prime. Creo que con esto es suficiente. Y hemos sacado una cantidad bárbara de flechas matando criaturas, gente, en el camino. Ya simplemente que se tameé este. Bueno, toma un tiempo ese sarco. Voy a dejarlo ahí y voy a ir a casa a preparar más narcóticos. Lo que voy a hacer es sacar de una... Una cría de Belsebufo para no perder el tiempo. Comportamiento habilitar a pariamiento. Ahí está. Claro, esto tiene que estar en el agua. Síganme. Para pariarse. Ahí. Habilitar a pariamiento. Estoy entrando ya. Yo estoy sacando aquí una cría de ranitas. Voy a dejar el huevo ahí guardando. Sí, yo ahora venía con el Dodicurus para farmear basecitas. Yo venía a dos raptor alfa por ahí, así que los maté. Se incuba aquí, ¿vieron? Uy, me ahogo. Se incuba aquí mismo en el agua. Se incuba el huevo. Le toma 30 minutos. A ver. Le escribí... Bueno, escribí a lo ande y me respondió la misma Valky. Y diciéndome que le pasara el clip de cuando se murió el delfín. A ver si alguien lo tiene. ¡No! No me la conté. Es que lo tiré fuera del agua. Pero si lo tiré aquí. No, se desapareció el huevo, gente. De verdad. ¿Está matando dinos? ¿Otra vez? No puede ser posible. Y ahora esta vaina dura 7 días en volver a reproducirse. 8. Hay algo pegándole al zarco. A ver si gano unos cuantos niveles ahí. Lo van a matar si no lo ayudo. Míralo cómo está. Uy, se curó la titanoboa. Muerto, menos mal. Es que lo matan. Mira, hay otro capro allá. Cuidado. Muerto. 10 disfraces. O sea que hay dos que no hacen falta de momento. 100 de cristal. 150 de polímero orgánico. Que se consigue fácil con los pingüinos. Y 15 garras de argentavis. A ver, voy a ir por el polímero pues. Con el moncho bestia. Dale, yo estoy por montaña. Así que si puedo matar a algún argentino, me lo mato. A ver, estoy aquí con los pingüinos. Los voy a liberar. Le voy a dar todos los puntos al moncho bestia en polímero orgánico. A ver. 47. De una gente, eh. Mira, con este bebecito. 20 más. 45 más. 232. De sobra polímero. En un segundo. ¿Lo reyboco? Eh, dale. Dale, Iván. Let's go. ¡No, no, 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 no! Yo le voy a tirar flechas de fuego, eh. Ahí, todo lo que pueda. Sí, sí, dale, dale, dale. Uy, ponió ya atrás. Eh, es fantasma también. Sí, sí. Quémonos acá, ¿no? Eso, eso. Tira una flecha que venga para acá. Ahí está. Y tiene... Como va de rápido, ¿no? ¿Y tiene mucha vida esto o qué? Uy, qué... O sea, yo le quité 130 y algo o él me quitó. Uh, pega duro, pega duro, pega duro. Sí, sí, pega duro, pega duro, sí. Cuidado. Entre todos... Uh, y... Pega duro, eh. Está metido encima tuyo. Buena, 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 buena. Dios, es rapidísimo. No se le puede... No se le puede dar con la flecha, eh. Sí, sí, con los mordiscos mejor. Guau, me desmonto el niño, me revienta. Sí, sí, cuidado, cura. Sí, 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 no te desmonte porque con estas armaduras que llevamos... Toma. Qué terrible. Esa, 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 dale, dale. Ahí está. Muerto. Era nivel 600. Era nivel 600. Tienen... Tengo dos disfraces. Let's go. ¡Aló, me robaron todo! ¿Qué? ¿No estás culpando? No, es gratis nomás. Nos está diciendo... Nos está diciendo ladrones y ni siquiera se ha visto. Estaba cerca de la escena del crimen. No, no, no. Queremos que nos quita la acusación. Los cerrateros están muy bien. ¿Cómo? No sabemos quién ha sido. Una disculpa. Hola, Rafita, ¿cómo estás? Está bien. Hola, ¿todo bien? Gracias. Gracias. Estoy viendo tutoriales y voy a ser el mejor en ARC. Ya lo eres, bro, ya lo eres. Me robaron, eh. Eh, muchas gracias, Rafita. Admins, ¿podemos ir al Safari? Sí, yo tengo captura y si quieres te lo mando. Un momento, un momento. Wolf, vente a hacer la misión del metal. Voy, mi rey. Lo que usted diga, guapo. Siga sin polera para siempre. A ver, chicos. Me sonrojo. Yo, entregar, entregar la misión. Yo diría que les preguntamos lo del Sinomacrox. Si no castran los Sinomacrox. Yo creo que dos Sinomacrox es lo mejor que nos podemos llevar. A ver, Wolf, reclama. Pero para si no también estaban bien por lo que me están diciendo aquí de matar a... Maldita sea, no se puede todavía. A ver, gente. Lo vuelvo y lo explico. Si dice metal, es metal sin fundir. Si dice lingote de metal, es lingote de metal. Metal fundido. Hola. Ese tirre que está a mí, hable, Wolf. Vente. ¿Tienes flechas? A la cabeza, Wolf. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué habla el Rex? ¿Por qué habla? Habla el Rex, ¿eh? Un Rex que habla. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen? ¿Algún problema? Yo creo que... ¿Por qué le pegan a mi oso? Vamos a tener que esperar, ¿eh? Perdón, perdón. No sabíamos que eras un Rex educado. Un Rex integrado a la sociedad. ¿Nos escuchas? ¿Sí, sí? ¿Hola? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Perdón, es que pensábamos que eras un Rex, que no... Pues que... Un Rex salvaje. Andando, pues, no. Entonces, no... Nos siguió el roleo para... No, no, sí, yo el roleo, ¿eh? No, no, yo creo que no lo entendió, Wolf. Sí, no lo entendió, entonces, pero mucho. Bueno, pues... Pues nada, esperamos... Esperamos por aquí cerca, ¿no? Por el tema de la misión, que se supone que salga el 36 minutos. Es que hay unos que quieren entrar, pero parece que están esperando porque ya hay dos equipos dentro. Se alcanzamos a ver... Pues igual nos toca esperar un buen rato. No se puede, yo ya lo intenté, todavía no se puede. Ok, muchas gracias, ¿eh, Rafita? 11 minutos para poder canjearlo. Oigan, ¿ustedes tienen tribu? Pregunta. Sí, yo sí. ¿Tú, Hansi? ¿No tienes tribu? Digo, ay, qué triste. Oye, pero... ¿Por qué te... ¿Por qué te tienes que reír? No, señor, venga. Era... 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 Relajo, no, era mentira, venga. Eso fue malos modales, ¿eh? Eso fue muy grosero. Eso se extinguió. Fue muy grosero de parte tuyo. Ay, pobrecito. ¿Qué pasa con el safari, Iván? Que nos avisan ahora, en cuanto se pueda. Que hay dos dentro y hay un grupo esperando, o sea que tenemos que esperar todavía. A ver, María. Yo creo que me voy antes, voy a esperar la misión del metal. A ver, María. Pues que han reportado lo que habéis hecho. ¿Qué hemos hecho? Uy, 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 uy. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Lo que la habéis quitado a hablar. Hola, Rafita. Rafita, no te desconectes. La pregunta es, ¿qué no han hecho, señor admin? Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. En la regla pone claramente que si encontramos a alguien dormido por el suelo, le puedes sacar hasta los cafos. No, no, aquí admin fuera de rol y de todo, pero eso fue rollback, eso fue rollback, no fue culpa de nadie. Exacto. O sea, Nefa, tengo un timing perfecto, me desconecto, rollback y aparezco fuera de casa. Lo tuyo, lo tuyo ya lo sé, ya lo tuyo tiene delito. Claro, por eso estamos aclarando los admins en el canal, a ver qué tal, y claro, después de un rollback es un poco sucio hacer eso. Oye, ¿me dices cuánto tiempo le queda a la misión, porfa? Cuatro minutos. Gracias. Gracias. Ya son las nueve, Wolf, en punto, ¿eh? ¿La podemos hacer, Wolf? Hola. Todavía no me deja Wolf, ¿eh? No sé, todavía no me deja. Hola, niña. Wolf, no sé si esto funciona, ¿eh? No está funcionando. Ah, Wolf, no va, no va. No, 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 si... Rápido. Si no creo que sea... Automático, ¿no? ¿Tú crees? No creo. Yo creo que esto es automático. Ahí no están vigilando, ¿ese no es admin, ese de verde? A ver, le pego una flecha y si le hace daño... Ah, no, no es admin, no es admin. ¡Cuchingada madre! Eh, caballero, no sea grosero. ¡Epa, epa, epa! Tranquila. Me gusta que me peguen, pero tranquila. Espérate, espérate. Hola. Eh, te flecharon, Dundun. Te flecharon, ¿eh? ¿Ustedes escuchan a ella? Ella no está hablando de lo que yo sepa. No está hablando. Ah, es mudita, mudita. A mí me encanta. O tímida. Es Nia, ahí lo dice, Nia. Nos veo, güey. Ahí, el nombre arriba. Niasu. Nia. Ah, ya, 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 Nia, ya. Oye, Rápida, te está... ¿Ahora? Te está acosando el tiranosaurio, güey. Te está acosando. Cuidado. Te estaba hablando, no me escuchaba. Ahora se te escucha, ¿eh? No tenías voz, ahora se te escucha. Ahora sí se te escucha, Nia. Eh, os he preguntado si... Hola, buenas. ¿Cómo hago para la misión? Tenemos un poquito más, como mil, dos, mil, trescientos. Tienes calcidado. Tienes calcidado. Tienes calcidado, pero que está un poquito ciego, ¿no? Ya dejé el grito. Será manual. Ah, ya lo gritaron, por fin. Gracias. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Eh. No podemos llegar todo el metal. Uh. Pero a mí no me ha dado... ¿Qué te da? Tú, ahora te toca estacionarlo a ti ahí a Volvo. Nos lo llevamos ya directamente. Eh, o sea... No lo llamamos, no lo llamamos. Cinco glories, ni a cinco glories. Sí, cinco deditas. A mí no me ha dado una mierda. Si no lo hubieras dado antes del mensaje. Cachese la mansalada, pues se me ha quedado cinco deditas. Pues que le ha dado la misión cuando yo he puesto el metal, pero aún no había puesto la recompensa. Y le ha dado cero. Ah. Estoy muy envenenado. Ha dicho, ha dicho Edmín, ha dicho, mirad bien, estoy ciego. Si he ido corriendo, mirad, y le da. Me he quedado callado para ver si a alguien más le pasaba antes, ¿ves? Porque si no sabía que le ibas a decir. Pero ya, pero lo perdió Edmín. Lo perdió ya, ¿no? No, no, ahora le damos, le damos, claro. Venga. Yo también le doy, yo también. Venga, venga, venga. Eh, repete, tum, tum. No, 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 ya me he fijado que a nadie más le había pasado. Las deditas, las deditas. Estaba ahí escondido, invisible, escuchando. Sí, sí, he preguntado ya. Sí, sí, he preguntado ya. Ya, vení, vení. Ve con Casiga. Oye, ¿y por si con esto no me dan una dedita o algo? A ver. Onde, estirante, todo, gente. Te gusta. Ahí está. Gracias. Nos trolearon. Eh, que no es nada, que no es nada. Ahí está, si quieres eso, que no... Gracias, señor admin. Toma, pero toma esta, toma esta. Os voy a dar una a cada uno, ¿vale? Pero la tenéis que... Vale, vale. Lo que conseguimos en el raideo, Wolf. Otra más. Uh, Wolf. Muchas gracias, eh, caballero. Está bueno. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Y se pone a fumar. Dios, esto es una chimenea, una chimenea. Hasta luego. Bye, bye. De colores. Adiós. Bye, bye. Cuidado los pulmones. Y bueno, gente. Me voy a ir ya, eh. Muchas gracias a todos por haber estado, a todos y a todas. Por haber estado el día de hoy por acá.